Hoy básicamente lo que vamos a hacer es dar un curso para capacitar a la gente cómo hacer el diseño de un currículum, cómo enfrentarse a una entrevista laboral y cómo insertarse también en el mercado laboral. En realidad no es difícil hacer un currículum siempre y cuando se tenga los datos esenciales para poder desarrollarlo. Lo esencial que lo que debe tener siempre es la información académica, la experiencia laboral, los datos de contactos y bueno, uno que otro detalle como hacer la foto del currículum, algún documento que aporte como hacer un título secundario, un título universitario. En realidad la red social para búsqueda laboral principal es LinkedIn o por lo menos es lo que usamos los reclutadores para poder conseguir perfiles o publicar avisos. Que la gente pueda insertarse al mundo laboral, que tenga las herramientas y los conocimientos para poder manejarse de forma eficiente en el ámbito, que sepa cuáles son los medios con los que contamos para poder reclutarse. Sabemos que muchas mujeres no tienen las herramientas para poder elaborar un currículum, cómo presentarse, cómo armar, saber qué poder cargar en ese currículum o los nervios que se presentan a la hora de esa primera entrevista laboral o quizá la segunda o esos nervios que atravesamos todos cuando tenemos una entrevista laboral. Entonces nos parece súper importante hacer este tipo de actividades para que las chicas de ADECO hoy nos den herramientas a todos y todas sobre qué hacer en esas entrevistas laborales. Las dificultades en el acceso al mundo del trabajo, tanto de mujeres como de diversidades, son muchísimas. Entonces saber qué tiene que poner en ese currículum y sobre todo saber cómo presentarse ante esa primera entrevista laboral y saber decir cuáles son las capacidades que uno tiene y saber qué decir y presentarse es muy importante.